¿Qué te dejó el Super Rugby a nivel individual? A nivel individual, bueno, la verdad que es impresionante lo que uno mejora con los partidos que vas jugando. Todos los fines de semana jugás un partido muy duro, que bueno, obviamente Argentina estaba buscando una competición así, un torneo que nos duró todo el año. Creo que bien, me gustó mucho, aprendí. Sí, ya uno sabe más o menos cómo jugará el año que viene y bueno, ya está mejor predispuesto. En la final están Harry Kane y Lions, ¿candidato? Ojalá que Lions, le tengo mucha fe a Lions. ¿Te levantás a verlo, seguís de largo, lo ves después? Sigo de largo, pero después lo veo, después veo el resumen.